¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acaba en Chagraday, chicos. Vamos a hacer un nuevo episodio... Un nuevo episodio de Team C, chicos. Y ahí hay unos monstruos raros que he intentado dispararles, por decirlo así. Y cada vez que les disparo, se buguea el juego. O sea, Minecraft me bota y me dice... Oye, usted está haciendo trampa. No puedo dispararles desde acá. Pero créanme, tienen muchísima vida, así que no quiero ni subir a ver qué es lo que son. Son arqueros, pareciera. No voy a subir, porque... Vieron la cantidad de vida que tienen, o sea... Tienen demasiada vida, demasiada... Y me están atacando con ar... ¡Uh! ¡Oh! Están atacando. No sé si se ven atacando, o sea... Me dijo una flecha en la cabeza. O sea, tal vez... Tal vez... No sé si siga de noche, la verdad. No, ya está amaneciendo. Ellos están ahí arriba, o sea, yo podría hacer una cosa bien buena, la verdad. Porque yo no voy a enfrentarme a ellos de esa forma, o sea... Créanme, por favor. No voy a enfrentarme a ellos de esa forma. Lo que no quiero es subir mucho y encontrarme que ellos me pueden ver, porque probablemente me van a poder ver. No lo sé. No sé si me lo quieren ver, la verdad. No sé, ¿eh? No sé. Ya no están. Qué raro. Ah, no. Ahí están. Fíjense. No les voy a hacer una escalera, porque no les voy a hacer una escalera. Pero... Estos muñequitos atacan mucho. Mucho, mucho. Son una especie de guardaespaldas o guardias de los... Fíjense. Fíjense. La cantidad de vida que tienen. No sé por qué ahora no me lo muestra, pero... Ah, ya hay un cofre. ¿Podréis parar desde acá sin que se eche a perder el juego? Sí, sí puedo. Antes no podía. Antes no me dejaba, o sea... Me decía, no, no señor, no señor. ¿Y qué es lo que hay que pueda hacer un Iron Horse? Fíjense, pero eso no es nada del otro mundo. ¿Y pescado o qué? ¿Para qué? Para tan... O sea, eran fuertísimos, chicos. O sea, en serio. Esta arma lo hizo parecer fácil, pero... Tenían muchísima vida. Muchisisísima. ¿Por qué? ¿Un Iron Horse? No sé nada. No sé cuánto... O sea, no sé cuánto... Qué mierda. No sé cuánto... O sea, hubieran pegado, la verdad. Fíjense que aquí hay un dungeon ahí abajo. Como que la tierra se abrió... Y cayó el lamento. Qué verga. Oh, ok. Cayó uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Y como que cayó el lamento, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué me atacaría? No entiendo. Sinceramente es como bien raro, la verdad. Si yo no... No sé. Nunca los ataque, tampoco. Y me atacaron. Muy raro. Entonces aquí hay una especie de agujero gigantesco, ¿no? No, una especie. Un agujero gigantesco. Pero no... La verdad es que no... No hemos encontrado ningún hallazgo muy importante, la verdad, ¿no? Pues voy a ir un poco más allá todavía. Y seguir explorando un poco más. A ver si me voy la vuelta. Aquí hay una especie de ballena, creo que no. O algo por el estilo. Ahí hay especies. Pero en algún momento vimos unas ballenas. Entonces... Estoy como que bordeando un poco, nada más. O sea... Fíjense que estoy bordeando, o sea... Voy a intentar abrirme un poco más allá todavía y ver qué onda. Entonces... Quiero ver qué podemos encontrar. Igual hay estas cuevas que son como un poco raras, la verdad. No son raras, ¿no? Pero... No sé. Normalmente... Solo quiero ver algo. No... Es... Uh... Soy un poco curioso. O sea... Ehm... Este tipo va a explotar. Y... Acá viene otro tipo de tiros, que va a explotar. Y vamos a poner la torcha, pero acá hay mas, osea este si que es grande, esta esta bien grande, osea que le voy a mentir, osea, un ender, que podria ser un ender aca, osea, en una cueva, que raro, esto es probable, uuuh, no, lo vuelve a salir corriendo chicos, sali corriendo porque, sabia que estaba ahi, pero, estoy frustradamente frustrado, miren mi cara nada mas, si se van a dar cuenta de que, me produce mucha rabia esto, voy a paussear un poco, pues creo que ya estoy aca chicos, creo que ya llegue, no estoy tan seguro la verdad, porque estas cuevas son tan grandes, que no, no lo se, espero que si sea, no, no lo es, no lo es, no lo es, entonces chicos, voy a seguir pausseando para poder llegar, porque realmente es lejisimos, bueno, entonces supuestamente estamos aca, ok, y aca estamos, porque me acuerdo patentemente de ver, estoy yo, de todas esas antorchas, eee, en serio me tomo tiempo llegar aca, osea, me tomo tiempo llegar aca, y, saben lo que me frustra yo creo que mas que cualquier cosa, Es que esos marcianos, o sea, tengas la armadura que tengas puesta te van a hacer mierda, te van a hacer mierda Y no sé qué decir, en serio que no sé qué decir, es como que, ¿qué puedo hacer? Nada, muere, ese es como el pensamiento que tengo, como que son demasiado fuertes Y te guste o no te guste, te van a matar, y eso da rabia, chicos, da mucha rabia, en serio, a mí me produce mucha rabia O sea, es tan fácil como que te peguen dos disparos y estás muerto y créanme, volver hasta acá, solamente por tu cuerpo Que es lo que más preciado que puedes tener en tu puta vida, porque es lo más preciado que puedes tener en tu puta vida Es una mierda, porque es muy lejos, son como 500 metros Creo que en Minecraft no sé cuánto será, la verdad, como un kilómetro creo, o dos, nada más, o tres kilómetros, no tengo idea Pero, y te encuentras con esta mierda, o sea, la verdad que me da miedo, ya me da miedo entrar, porque caen del cielo estos tipos O sea, de dónde, o sea, de dónde cayó ese tipo, explíquenme, por favor No entiendo, de dónde Qué lógica puede tener la vida así Lo peor de todo es que se hizo de noche, o sea Ya no, o sea, no falta menos que, claro, ya, bueno, ok, te mataron, bien, jodete Pero ahora más encima es de noche, jodete aún más En serio, o sea, es Yo no sé qué tienen esas cosas Y fíjense esas cajitas felices Eso es peor, o sea Tema tu vida, porque las cajitas felices, chicos, te van a matar, o sea Aunque pienses que son buenas No, chicos, no son buenas, son malas Te van a matar Las putas cajitas felices No son cajitas felices Nos han estado engañando todo este puto tiempo Créanme No los voy a tocar, porque Si le disparo a una cajita feliz Probablemente me caiga un yunque en la cabeza Como ya me pasó en un episodio, o sea Me di cuenta que abrí tres cajitas felices Y ninguna, o sea, ni siquiera una me dio algo bueno Ni siquiera una, chicos, o sea Como para decir, bueno, ya, es al azar No, chicos, no es al azar Eso es, realmente es algo contra mí Yo sinceramente siento de que Me quieren violar, chicos, y eso es feo Pues aquí a ver acá arriba, la verdad que También me extraña un poco que haya Haya esta mierda acá Fíjense, es como Que es muy raro O me parece a mí muy raro, no sé, la verdad Es como que, porque habría, habría acá Una especie de De terrenal levantado Y allá arriba hay otro de los Mundos Slime Eso es lo que parece Que los mundos Slime Ya sabemos que son solamente Lugares donde hay Un par de Slime, eso es todo lo que hay No hay nada más, o sea Yo le llamo a un mundos Slime Porque es como un mundo Es como que, otra parte Es como otro planeta, por decirlo así No hay nada más que Que eso, ¿no? O sea, como que Otro planeta, ¿no? Si me entiendes Y yo creo que no vale la pena ir realmente ahí Uff, ¿qué me pegó? No Me jodas, por favor No acá, ¿por qué aquí? O sea, ¿por qué tienes que venir acá A molestarme? En serio Estoy Arriba de una mierda Que si me empujas, muero Fíjense Ahí hay una cajita feliz Si yo la disparo desde acá, no le llega el rayo Pero si yo la disparaba desde acá Y la abriera desde acá Y me va a caer a mí Esa puta mierda Se los aseguro, sí Como que me dicen ya ahí Ehm... Y... no sé si saltar Ahí no A decir que hay Una distancia muy grande Entre tu lugar y tu lugar ¡Dome! ¡Dooo! Las rabias Cuando saltas y te tiran para atrás Es como... Es como... Es que mierda Entonces Nada chicos, pucha Realmente es difícil de explorar este mundo En serio O sea Yo creo que a lo mejor con el armadura de diamantes Podría ser un poco más fácil Pero... Tampoco es que tengamos tantos diamantes Si no nos hemos dedicado a sacar Tampoco mucho Y está lleno, lleno O sea, lleno de Enders Por todos lados De noche Es el mundo de los Enders Y... Mejor es correr Porque... Estos tipos pegan Y pegan duro Ehm... ¡Uhh! Vienes a mi Entonces... Voy a escapar Porque soy una gallina ¡Woohoohoo! Entonces necesito comer Porque me estoy poniendo de hambre Pues... Vienen con cascos Vienen con todo Realmente el Team C Es muy difícil de jugar La verdad Se los digo en serio Sinceramente Team C es tan difícil como... Wow Como... Waaaah The fuck, mate Se están peleando entre ellos Es una caja feliz No... No la queremos abrir No la queremos abrir No queremos morir ahora En serio Team C es tan difícil como... 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 Si te digan... Sonido Como ahí Sonido Sonido Les puedo decir Que el tiene la misma dificultad O... No sé si exactamente la misma Pero... Casi el 90% igual Así que no... No sé Cada vez se ha vuelto Un poco más complicado Esto... Eh... Sobre todo cuando llega la noche El guardia por ejemplo Ahora no me está atacando Está atacando... Al zombie Fíjense como ataca al zombie Eh... Así que eso está bien Eh... Así que nada chicos Yo creo que... Eso es lo que va a hacer Por el día de hoy La verdad Espero que les haya gustado Como ya se lo digo siempre Eh... Por su episodio de Team C O Equipo C Eh... Así que nada Ya saben... Compartan el video chicos Si es que les gusta el canal Eh... Sería genial que lo hicieran Que lo compartieran Y que otra gente Pudiera conocer el canal Eh... Me ayudaría muchísimo De su parte Que ustedes hicieran eso Y eso más que todo chicos Ya los veo En un próximo episodio Cuídense Y hemos explorado demasiado Así que eso... Chau...